Jefe, ¿hay avances en lo que es la investigación del accidente y las tres víctimas fatales en el accidente de Ciudad Pelico? Sí, sí, bueno, el accidente de Ruta 66 donde fallecieron tres personas, entiendo que la investigación está avanzada, hubo novedades en cuanto a la detención de la persona implicada, evidentemente esto está en manos de la Fiscalía, no podemos ampliar mucho más, pero sí que se habían concretado algunas diligencias el día de hoy. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, recordemos que este vehículo, el automóvil, un vehículo que se trataba de un transporte alternativo de pasajeros, el destino era San Salvador de Jujuy, Libertador, entiendo que al transitar por Ruta 66, alrededor de las 19.30, un poquito más, fue impactado desde la parte de atrás, en principio es la primera hipótesis, el vehículo dio varias vueltas, producto de esto, tres de las cinco personas que viajaban en el automóvil perdieron la vida y una de ellas, lamentablemente, una nena de ocho años de edad. ¿Es cierto que uno de los familiares de una de las víctimas fatales al enterarse también sufrió una crisis que lo llevó a perder la vida? No, es una versión que no la tenemos confirmada, lo que sí vuelvo a reiterar, hemos trabajado en el accidente en sí, en todo lo que es el peritaje, y que habían avances en la investigación de acuerdo a lo que habíamos conversado con la fiscalía. ¿En la localidad de San Pedro de Jujuy hubo un vuelco también de un camión? Esto fue en la balanza, antes de llegar a San Pedro, un transporte de frutas y verduras volcó, con toda suerte el conductor resultó ileso, pero sí estuvo, por varios minutos estuvo la ruta de cortado el tránsito, habida cuenta de la cantidad de mercadería que se había desparramado en la misma, pero con toda suerte no pasó nada. ¿Alguna recomendación para quien transite la ruta de la provincia? Sí, sí, que por favor tengamos muchos cuidados, se vienen las fiestas de fin de año, se vienen las vacaciones de enero, y recordemos que el 21 va a entrar en vigencia la ley de tolerancia cero, para eso el Ministerio de Seguridad ha realizado todas las propagandas necesarias y concientización a la gente para que tomemos noción y conciencia de preservar la vida. Muchísimas gracias. Un gusto, buen día.